¡Ale, toman, toman! ¡Ya lupa! ¡Line, toman! ¡Sé! ¡Bailame! ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Aquí! ¡Bailame como si fuera la última! ¡Y enséñame ese pasito que no sé! ¡Un besito bien suavecito, bebé! ¡Taki, taki! ¡Taki, taki, ¡taki, rupa! ¡Kakak, kakak, kakak! ¡Kak, kakak, kakak! ¡Kak, kakak! ¡Kak, kakak! ¡No, dueno, gummati, api! ¡Pakak, kakak, kakak! ¡Kak! ¡Cajar terus dari pagi! Aportú ¡Para magnífico! ¡Para vinculante! ¡Para metall sub! ¡Vamos! ¡Ya! Ah, dengarkan kakak ya 3 tambah 97 tambah 2 kurang 18 tambah 4 Jadi berapa? 88 Wih Uy, benda Lagi ya? Ya 26 tambah 4, 51 tambah 7 kurang 62 Jadi berapa? 26 Lagi ya? Oke Oke, mau soalan ke sini Tidak bisa jawab, tidak jadi berapa? 78 tambah 5 kurang 49 tambah 8, 93 Jadi berapa? 135 Lagi ya? Ya 13 kurang 8 tambah 5, 42 tambah 42 57 Jadi berapa? 59 Satu soal lagi ya? Oke 4 tambah 96 tambah 7 kurang 31 tambah 2 Haaah, yang berapa? 78 Ah, sudah 60 Yang berapa yang 20 ribu aja? Kak Oh Mati kasih duit, kasih tak wakil Bapak 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 Eh, mulai curang lagi Tidak mau Eh Ini baik ya kak Nah, jadi aku kasih pertanyaan tuh kakak Jadi? Kalau misalkan kakak bisa jawab Nambil lebih 5 ribu nih Tapi, kalau ada sejawab Nanti 50 ribu tuh Nah, apa pertanyaan? Tambah-tambah kurang-kurang Oke, jadi 12 tambah 32 41 Kurang 22 Jadi 35 Salah B Jadi, itu Hamus Hamus Hati kakak Eh, tunggu, 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 tunggu dulu sini Kamu bisa menghitung gak gitu dari mana? Sepola dong Sejujurnya Ketik 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 Kakak Kakak Pulang, 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 pulang Awis Awis Masa Kakak Action Kakak Kakak Kak 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 Que que como no como porque como que he visto que no ¿sí? ¿qué es unís? ¿qué? 22 ¿estás? 34 ¿estás verlo? ¡a quedé con el coche! ¡a quedé con el coche! ¡a quedé con el coche! ¡Suscríbete al canal!